En este vídeo veremos una lista de los últimos ganadores del premio Goya al mejor montaje. 1. Premio de 2023. El montador ganador fue Alberto del Campo. 2. Premio de 2022. La montadora ganadora fue Vanessa Marimbert. 3. Premio de 2021. El montador ganador fue Sergio Jiménez. 4. Premio de 2020. La montadora ganadora fue Teresa Font. 5. Premio de 2019. Alberto del Campo. 6. Premio de 2018. Los montadores ganadores fueron Laurent Trufechet y Raúl López. 7. Premio de 2017. Los montadores ganadores fueron Bernard Vilaplana y Jaume Martí. 8. Premio de 2016. El montador ganador fue Jorge Coira. 9. Premio de 2015. El montador ganador fue José Manuel García Moyano. 10. Premio de 2014. El montador ganador fue Pablo Blanco. 10. Premio de 2015. El montador ganador fue Jorge Coira.